Hola que tal amigos, esta vez pues no tuve mucho, mucho este, como que empezaron a escasear algo los vuelan, pero aquí conseguí tres de esta colección que es de Pokémon, pues vamos a destaparla de uno por uno, como les repito ya empezaron a escasear, pero aquí le hicimos la lucha de seguir trayendo más, más este, pues estas cartas de, Walla, de Pokémon, y pues aquí estamos escapando la primera y vamos a ver quien nos sale, esta ya la tenemos repetida esta la vamos a guardar acá entre los repetidos ahora vamos a ver esta este es, este es este para que vean cual fue el que me salió repetido es visible ahora lo tenemos ahora si, seguimos con el siguiente destape aquí está, miren ok ok fase 1 la evolución es de, creo que aquí todo en español, latino y la última piecita que se acaba de sumar a esta colección a esta gran gran colección y es nada más, y nada menos que Snorlax este que creo que iba a ser uno de los difíciles ya me salió este que creo que iba a ser uno de los difíciles ya me salió es Snorlax pues aquí está, miren se acaba de unir a esta hermosa colección este es Snorlax este es Snorlax ya saben amigos si les gustó denle like, compartan, comenten y suscribanse para que les llegue más contenido cada que suba un nuevo video eh ya saben coleccionar es volver a jugar y recordar es volver a vivir se les quiere mucho su amigo ReikiWheels Bye Chau 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 Chau